Bien, una vez que ya tenemos cargado nuestro programa en el PLC podemos comenzar con arrancar nuestro programa, vaya aquí ya tenemos cargado en F1 como el botón de arranque en F2 como el botón de stop igual vamos a empezar con una demostración de lo que hace el programa vamos a start, ok y arranca, entra corretas de naranja, termina la rampa de aceleración y cambia a verde esto lo traduzco a que sería como una especie de seguridad aplicable a cualquier equipo o cualquier máquina ya sea en un proceso de fabricación o en cualquier tipo de proceso vaya al momento de parar nuestra máquina, nuestro equipo, nos vamos a F2 stop, damos ok, igual entra la rampa, hace el cambio de naranja se detiene y va a rojo otra forma de programar nuestras entradas está directamente de la pantalla como ya pudieron ver igual podemos hacer el arranque desde nuestras entradas externas del PLC digamos aquí va una demostración aquí va una demostración arranque la rampa termina y se va a ver de la torreta ahí está completamente el motor a los KERS que le pre-programamos en el drive igual podemos parar desde la entrada externa del PLC y el paro, la rampa se va a paro total bien, cualquiera de las dos opciones es funcional igual lo que es la pantalla la podemos poner fuera del PLC con una extensión para que no tengamos que estar abriendo nuestro gabinete y pues espero que les haya gustado la pequeña demostración con el software gracias